Me da el loco Es un poco... ah, era con el cosador Es un poco una flech... una... Una copia del... All Stars Pero tapiola, quise yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me da el ronco, caramlito, jojo Tu, vía casa, pt No, 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 no Ya me lo estoy chilenoto, muchacho ¿Gané? No soy un capo, ¿qué lo ticabas? Pegadísimo, despegadísimo Me gusta este juego, me gusta, me gusta Es como el Brawl Stars, pero el Brawl Stars lleva mucho tiempo activo Hay jugadores que llevan mucho tiempo jugando Y empiezas a jugar así Oh Están re chiquitos y este oneshooter y ni ganas Se lo cambió nomás Fuggy 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 Ay no se ve Fuggy a casa Fuggy Oh es bueno este Fuggy Jajajajaja Nada era tan bueno Jajajajaja Me gustó porque estoy ganando, claramente pero... está viola, está viola. La estrategia es la misma. Acá lo mostré. ¡Ah, mira el Fyster! ¡U, uu! ¡Uu! ¡Ah! me refui pero olvídate está tan chido voy a toda la toque como remonte que masterizado faaa verá quien anda acá uuuuuuuuuuuuuuuuuuu chau ahhh ah boludo que de cobarde ahhh esto no puede ser no 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 está mal no voy a decir la cosa dale dale ahhh 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 y otro agarra agarra ahhh 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 ¡Oh! ¡Apila! 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 ¡Post! ¡Post! ¡A Women! ¡Riquísima! ¡Pok críticos! ¡Aplausos!